Hola a todos de LiveMoto, estamos aquí con Kimi Montada y en su empresa porque quiere hablar de un proyecto super nuevo. Hola, soy el propietario de Mecranidad Montada, que hemos fabricado un simulador que es el CKU28. Es una máquina de gimnasio o simulador que está enfocado para pilotos, para entrenamiento físico de los pilotos. Bien, y a quién piensa que puede estar enfocado este proyecto? En principio nació la idea para pilotos de velocidad para entrenamiento físico y luego también sirve para empresas, para eventos y para sus clientes y para simular una vuelta de MotoGP real. Y queremos preguntarte, ¿cuáles son las características de este simulador? Bueno, que se puede regular la inclinación, la velocidad, la agresividad, puede hacer que parezca una MotoGP hasta la Moto3. La moto frena más rápido y esto depende del peso de cada piloto. Tiene todas las regulaciones de dureza de muelles, de freno, de embrague, todo tipo de regulaciones, depende de la altitud de la alza del piloto. Bien, y ¿cuáles son los pilotos que lo utilizan a menudo? En principio la tiene Valentino Rossi en su Academia VR46 con todos sus 14 pilotos. Tiene otra a Tito Rabat y otra tiene ahora en Andorra a Jorge Lorenzo, de momento. Bien, porque nosotros la hemos probada y al final después de un par de vueltas ya notas el cansancio, que es el mismo cansancio que pruebas cuando estás rodando rápido durante un circuito. Y por eso que os recomendamos de probarlas, que sea en una feria o que sea durante un superbike. Estas sonido dicen que está muy bien, que está bien. Que encolgas, eh? Es que va muy encolgado, tío. Está corrido un poco, ¿eh? Sí. ¡Vamos! En aquella pelada, si te ha llenado, sale por 20 minutos. Esta pelada tiene que estar ya cerca. Con el soleno, con ruedas, no hace falta. Este... Madrid, lo tiene en izquierda. Muy bien. Ya está al mundo. Lo importante es mover el pueblo. Aquí es el pueblo, el pueblo. Entonces, para todas las personas que necesitan más informaciones, alquilar su simulador o cualquier otra cosa, podéis encontrar el mail aquí abajo para preguntarle informaciones. Por nuestra parte, gracias y nos vemos en los circuitos y a dar gas. Chao.